He dejado yo el coche ya por allí. Me he venido andando cargando. Aquí vemos a los dos primeros que han estado aquí, el Peri y Manu. Y los dos que faltaron el año pasado, este año sí está. Peri y Julio aquí. Muy bien. Y Cristian ya ha cogido sitio, el premiado. Yo el chico nuevo. ¿Y tú el nuevo? El 24. Que a lo mejor, oye, muchos años puede que sí. Sí, si aquí hay sitio, tranquilo. Un portero está muy valorado, que no hay mucho. Hay pocos porteros, macho. ¿De jugadores encuentras por el portero? Es un puesto más difícil. No es que sea más difícil, pero duelen mucho las caídas. Aquí tengo un tendón salido. Cuando tengas 35 años digas, hostia. Si llego, si llego. Si llego. Si no me he abierto la cabeza con tal poste. Sí, porque tú, macho, te pasa cada cosa. Sí. Tengo cada tirada mal hecha. Un año de lesiones. Sí, ya vas a querer dominar. Un año más que lesionarme en un mes. Hace mucho tiempo ya. Ahí vemos... Vamos a emborrachar a Manu. No, no creo yo. A Vicente y a Manu terminan abrazados esta noche. Terminan ahí. En fin, una parte me gustaría y todo. Hombre, lees la pelota para que te saque mi nutro, joder. Hay que, de alguna manera, hay que ganarse la titularidad. Manu, calla. Cantando el Asturias Patria Querida. O sea, cantando un villancico. Un villancico. Todo es posible, ¿no? Se hace lo que sea, vamos. Por ese septiembre titular. Yo ya te digo un mes o un mes y medio que... ¿Cómo estáis? Estáis mayores, eh. Estoy lleno de las... Fari, que tenía ya... Soy soltero también. Yo creo que es eso. Pero Fari, ¿tienes un aguante más, tío? Yo creo que es porque estoy medio casado y ya no. Hombre, tú eres joven, tío. Yo... Tú eres el más joven del equipo, ¿no? O Juan. Hay mucha gente que... No sé si es Juliette. Ah, Juliette creo que tiene uno menos que vosotros, ¿no? Doctor o Juliette. ¿Tú de qué año eres? Yo soy del 85. Hostia, que mi primo es del 87. Yo soy justo de la edad de Juan. Juan me saca cuatro meses. Juan no es acelerero y yo no... Ah, del 85. Del 85. ¡Saluda! Saluda, niña. ¡Saluda! ¡Saluda, niña! ¡Saluda, niña! ¡Saluda, niña! ¡Va de sobrao! 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 Ahí, ahí, haciéndole la pelota. Manu te va a terminar la noche pidiendo la titularidad para el año que viene. Bueno, de hecho, va a empezarla y va a terminar legal. Manu, pídesela ya. Pídele la titularidad. Pídele la titular. No, pídele la titular. No, pídele la titular. Bueno, Manu. Y dice que quiere verte jugar un día. Dice, coño, no le he visto tocar una bola. A un entrenador sin tocar bola, joder. Siempre a Mourinho le ponen a hacer una pachán, joder. 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 Joder, joder. Joder, joder. 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 Joder ya que la primera entrega. Joder y todo. Joder, joder. Joder. Mirad, dos megapíxeles, pero oye, se ve más o menos, era la cámara de Marco. Parece de 10, pero es por el equipo, ¿verdad? Es que además salíamos todos, macho. Pero está el peri ahí más delgado, ¿no? Es que Fotosión Julio hace milagros. O sea, no, pero es que hay que ser los dos megapíxeles que hace milagros, ¿no? ¿Solo dos megapíxeles? ¿Serás, cabrón? ¿Has hecho montaje o qué? No, 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 no. Pongo ahí, por ejemplo, un tío de hace, del año 92. Tengo una para ti también, ¿eh? Bueno, parece que está... Y otra grande que luego os la pasamos para allá. Qué pálido que está el cabrón. ¿Quién? Tu primo, tío. ¿Ah, sí? A ver, a ver. Yo creo que era el primer día. Aquí ha quedado chula. Una cosa, una excepción. Ahí, hostia, qué camisa más chula. Mira, mira qué fotos traigo aquí realizadas. Esa foto la quiero de recuerdo porque yo me despido del equipo, tío. ¿Ya te despides? Maravijas, hombre. Sí, tío. Bueno, pero a lo mejor Vicente te hace una contraoferta. Lo dejo, tío. Lo dejo, tío. Sí, sí, sí. Te voy a reenganchar. Y la chica que sale en Twenti, ¿quién es? ¿Tu novia? ¿Quién? ¿Es tu novia la chica esa? ¿Cuál? La que sale en Twenti contigo. Pues es maja la chica, guapa. No, qué chica. Joder. No, aquella. Es una amiga, coño. A ver, José. Hola, cómo mola. Mira cómo ha cambiado. Mira cómo ha cambiado. Mira cómo ha cambiado. Venga, venga, venga. Cómo mola, tío. Esa es para Taberna al azar. Allá es... Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Es la misma, ¿eh? Es una para cada uno, ¿no, José? Sí, una de esas grandes, con marca, tío. Dicen, hoy... Graba esto. Nos hemos propuesto... ¿Cómo es una vez al año? Emborracharte. Déjate de vestir. Seguro que te has emborrachado más tu cuñado siendo padre que tú. Déjate de mariconadas, que hoy toca trincar bien, ¿eh? Luego al velayo, dícente. No, luego a putas, qué cojones. Y así seguro que se liga. Qué caramorrito. Como hace años, ¿de acuerdo? 97... Bueno, pero no era completo. 97 o... 97, por ahí. 97 o 97, por ahí. ¿Qué os ha pasado? Se ha llovido eso. ¿Os conocíais? Muchísimo. ¿Desde qué año nos conocemos? 95. En mi rollo de este año. 95. Ah, bueno. Hubo tres años del equipo antes de Vicente. Claro, antes de... La época pre-vicéntica. Claro. No, tío. ¿Qué fue? Pre-Cambricano. Pre-Vizantina. Pre-Vizantina. En 92 estábamos en primer debut. En segundo debut. En los Águilas cuando estaba yo en primero, Agustín. A ver, a ver, Juan ahí, coño. A ver, a ver, Juan ahí, coño. A ver, a ver, Juan ahí, coño. A ver, Juan ahí, que tengo una foto. A dos cámaras. A ver, sí, ¿no? A ver, sí, ¿no? Ahí, ahí. Qué bueno. Muy bien, gracias, Rubén. Tengo que lo guarde por ahí, ¿no? Tengo que lo guarde por ahí, ¿no? A ver, si te cuentas cuánto falta. O sea, en el de Juliette y Dani. Tres. O sea, que somos ahora mismo nueve. Porque ahí hay once. Ah no, ahí 12. Ah no, ahí 14. Compra un coche, ¿no? Ah, claro, Rubén, coño. Claro que Rubén. Pero Rubén sí está, pero no come. No come, pero sí paga, le toca pagar en su parte. Y se siente un momento, con más rápido. Qué cabrón. Solo por si... Qué detalle, qué detalle. Estos son los detalles que hacen con negocio, vaya adelante. Vaya, vaya jote. Vaya rato. Para ahí, dale, dale. Ahí, máximo goleador. 35 goles. Hostia. Hay un fallo en la placa, pone séptimo de tercera división. Has quedado sexto, de tercera división. De todo tercero, sí, sí. Joder. Es cristiano. Es cristiano. ¿Cuántos goles has metido? 35, macho. Yo creo que es el récord en liga de todos los años. 35 chicharros. Ahí, 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 caña. Echa la foto, Vicente, coño. Echa la foto ahí. Tienes que morderla como Nadal, tío. A ver, se ha despegado, o sea, se ha despegado. Venga, vendí. Echa la foto ahí. 35 goles. Está mal, eh. Pone séptimo, pero has quedado sexto empatado con el séptimo. Se ha despegado, lo tiene que despegado con Super Club. Venga, coño, ahora tú, Vicente. Ahora vete para ahí que te hago una foto con Cristian, que eres el entrenador. No, pero en calidad de entrenador. Que yo no he metido los goles, dice. Calidad de entrenador. Ponte ahí. Ponte ahí. A ver ahí los dos. Oficialmente. Oficialmente. Muy bien, muy bien. No, a lo mejor pido otra plaquita que me la envían y que pongas sexto, coño. Ya que quedas ahí una posición buena. ¿El trofeo? No, coño. La foto sí, pero el trofeo ya no llego, eh. Es una foto. Como los trofeos que le da la foto. Como Guti esta gente, eh. A ver esto. Es el trofeo, así. Muy bueno, muy bueno. Así me gusta al lado, ya verás que ciego. Te están llamando, coño. Así normal que no cojas el móvil nunca, tío. He llamado hoy como tres veces. ¿Por qué te llamas? Diciendo ya empieza, dice, voy a meterme uno en Estudis. La señalas más estoy aquí. No, pero tengo el coche aparcado aquí al lado. Claro, pero para ir a esta mortalidad no será la que te pille, coño. Me tiraslo bien. Un domingo. A las dos de cuando te juegas. Prepararme, tío, más. Otro tema de ejercicio, ¿sabes? Luego llegar a septiembre, coño, a hacerme un hueco. Que quiero jugar. Y si te pongo a jugar al fútbol once, ¿qué? No, déjate de... Menos todavía. Ahí ya sí que... Bueno, las raciones, ¿qué pasa? Ha dicho de correr, ha dicho de correr. No voy a jugar al fútbolín. Esto. Vicente, pide tú mismo. Que eres el mayor. Esto se pide a bulto. A bulto, güey. De croquetazos. Bueno, pimientos, asados... Pimientos, asados, conven... Hombre, efectivamente es que no. Ahí, 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 está muy bien. No sé dónde te he cogido el... No, lo he pillado yo. Es que como ahora salgo a las tres, he llegado bien. Ah. O sea que, de al lado delante ya no, ¿no? Ya lo pillas. No, ya no lo pilles. Lo dije ayer, para que no, para que no. Si ahora más o menos se me da bien, porque vengo... Juan Julio, este es para ti. Este es para ti, porque tienes dos DVDs. Y para... Y para Cristian, entrego a otros dos. Coge, coge. Ahí hay la primera imagen de Cristian con el equipo. En el año 95, creo, ¿eh? Sí, joder. ¡Hombre, Santi! Y esto es un partido tremendo, macho. Que jugaba Alfonso. Estaba Alfonso. Cristian metió unos chicharros también de la leche. Al HCA 92, que le metimos 9-2 en el pabellón del Soto. Tremendo, ¿eh? ¿Qué pasa, Santi? Aquí está, tíralo. Sí, señor. Siéntate, hombre. Ahora no hay sitio. No, no hay sitio. No hay sitio. Esta organización. Ahora sacan a ti una mesa. ¿Esto qué es uno para cada uno? Esto es todo para ti. ¿Esto es todo para mí? Sí, todo para ti. Y ahora le doy lo de Cristian. ¿Para Cristian esta? Creo que en uno hay más partidos. Aquí sale nada, hombre. Aquí sales jugando en el V. Hostia. En un torneo que jugamos, que nos ganaste 7-4. Que íbamos empate a 4. Al final nos ganaste 7-4. ¿Cuál? ¿En los 24? Sí, sí. Ya éramos jóvenes, ¿eh? Cristian sale, macho, un pipiolo, con el chándal de los molinos. Yo jugaba con los Águilas, macho. Esto jugaba el loco, con los Águilas de aquí. Era un del pollo, macho. Vaya equipo más malo. Y Juanjo jugaba con nosotros. El loco. El loco con los Águilas. ¿Por qué jugaba el loco con los Águilas? Porque quería fichar por nosotros, pero se lo casqueteé yo a Adolfo. Le dije, y entonces la presentación llegó con un pendiente, el loco. Y en el Juan Gris. Y se pone este... Y se pone el Adolfo. Yo creo que este año se puede hacer. Alguien dijo, este tío tiene que ser buenísimo, con pendientes. Esto es moderno. Y luego decía, joder, macho. ¿Cómo vendes? No, no, te ríes, eh. Te ríes. Te ríes un rato. A lo mejor le voy a ir a otro lado, ¿no? Yo desde algún partido le he visto... A su hermana sí, pero a su hermana sí que le ha visto... ¿Dónde estaba yo? Estabas tú. Es que ese año había... En ese trofeo había una plantilla acojonante. Había muchísima gente. Había como siete en el banquillo. Estaba el duro. Estaba Roberto, Paquito. Cristian es cuando empezaba a jugar con nosotros. Julio estaba en el UFV. Estaba en el UFV. Salido amarillo, muy amarillo. No estuvo bien, qué época. Si queríamos jugar en pista grande, tío. Claro, no hay miniatura. Es que eso no es jugosala. Eso es patio colegio, tío. No puedes hacer ninguna jugada. Me cago en la pista. Pero luego podemos subir. Podéis subir. Hay que hacer un proyecto del año que viene para subir. Yo si quieres puedo ser un director deportivo. Me paso a directo. Joder, qué joven te retira, macho. Hombre, Asprilla en su época también estuvo un bajón en el Newcastle. Estuvo dos años. Asprilla en el Newcastle. Y Carlos Rocha se metió en una secta. Eso está bien. Carlos Rocha. Asprilla y Carlos Rocha. Carlos Rocha se metió en el Rocha. Rocha, el del Madrid. Eso es verdad. ¿Ese tío se ha metido? Eso es verdad. Sí. El del Mallorca, el Roa. El argentino. Ah, no Roa, coño. No Rocha. No, el portero de cine se llama Carlos Roa. El Rocha no Roa. Hola, perdóname. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos. Me enseñaba mucho tiempo. Sí, a ver. Estaba de lo suyo. Manuel Newell, el nuevo portero del Bayern de Múnich. ¿Pero de qué equipo ha venido ese? 1'95. Del Schalke 04, del equipo de Raúl. ¿Ah, sí? El capitán del Schalke. Pero te estás guiando para tus nuevas tácticas. Sí, estoy viendo... Me gusta, me gusta cómo se desenvuelve en el campo. ¿Cómo se desenvuelve? En la vida. 25 años. Un chicao, o sea que... Es que eres un pequeño hándigas de aliar a la fiesta. Sí. ¿Qué altura ya? Yo soy de la altura del Conejo Pérez de México. ¿El Conejo Pérez? ¿Quién es ese? El Óscar Pérez, el que jugó el Mundial 2010. El Óscar Pérez de México. Es 1'72. Yo le saco un centímetro. Interesante reflexión. Sí. Ahí, ahí, bueno. Bueno, Vicente. Anima aquí el cotarro un poco. Al final ha venido tu cuñado. Sí, señor. ¿Cuántos cojones? Sí. A Raúl y a mí también. Oye, hacerle sitio, ¿no? Joder. Al final viene aquí otra mesa. Una mesa solo para Santi, ¿eh? Una mesa solo para Santi. Fíjate, si hubieran venido tres, era lo mismo que si hubiera venido uno. Porque es una mesa más. Como ha venido dos mil. ¿Cómo vibra esta cámara, macho? Yo pensaba, digo, ¿para qué la ha quitado? O sea, a lo mejor viene ahora, ¿no? Yo es que no me he dado a tomar cuenta. No me había acordado de eso. Por eso ya digo, la va quitada, pues esto sabe bien. ¿Con cuál tiene que poner ahora? Que esta gente tiene mucha guante, que se iba al Clash hace años, ¿se acuerdan? Que sitio aquí hay. La Riviera es más, ¿no? La Riviera es más, ¿no? La Riviera es más. Al Clash, al Clash. El Clash queda Super Mario. El Clash queda Super Mario. El Padre de Ale. El Padre de Ale y a Mario Bros. ¿De aquí nos vamos a la Riviera? No, vamos a un garrito que hay aquí que no creo que podemos conducir. Hay un garrito ahí. Hay una Cia, hermano. ¿Está venido en coche? Es que sale. Es que sale. Está bien. Está abajo del M7. Puede pasar, pero el vino... Velazio. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se repite? Yo no me vengo andando desde mi casa, pero vamos. ¿Sabéis que Manu está en Youtube? En el canal Eurolympus.CFS. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Estás en Youtube. ¿Qué dice? En Youtube sales con Vicente entrevistado en... Sin hacer el casting de Visigalquímica. Con eso me he comprobado. Vicente, salís en Youtube ahí, haciendo un acuerdo por 25 años. ¿Qué dices? Sí, sales tú. Tengo que ver. Pues entra tú con ese Eurolympus. Ah, qué hijoputa. Me ha hecho Manís. ¿Está buena, joder? Ah. Qué asco, coño. Me ha jodido la sangría ya. Dice, coño, un anisete ahí. Un anisete y boscas. Dile que era algo muy español. Una foto nueva ahí, hermanos. Joder. Mira la cámara, coño. Es tuyo, es tuyo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Empezamos. Dos de croquetas. Ya está. Son grandes, ¿no? ¿La crisis? Son grandes, ¿no? Si. Son grandes, ¿no? La Kailer. La Kailer. La Kailer. ¿Qué es? Oye, pero coño. Eso no va. Qué cabrón. Sí. Yo la tengo muy carita. Repite. ¿Qué pasa? Pítale el vaso. No, pero... Repite, repite, repite. 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 No, te digo que pongo una de oro vaso toda de mansa. A mí me da igual. Oreja dos también. ¿Oreja os gusta? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta la oreja? Eh, jamón... O sea, huevos rotos. Huevos rotos. Huevos rotos. Pero le echa... Pero todo con anís. Que a mi hermano no le gusta la anís. Le estáis cimiendo. Le estáis cimiendo. Le estáis cimiendo en tu culo. Te acuerdas de uno ninchete que nos metimos hace años. Joder. Dios, qué fuerte todo eso. Rebajo con agua. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Dos de Bravioli. Sí, si no nos vamos a pelear. O tenemos que cambiarnos. No. ¿Cómo se nota que la caja se va? Marcos está de bajón porque va perdiendo unos cuatro. La caja se gobierna. No ha terminado todavía el partido. No ha terminado, ¿no? No ha terminado. Es jodido. No el primero, dos, tres, la caja se gobierna allí. Es que... Es que... Tiene un equipo que no vea qué equipo ha hecho. Tiene un equipazo. Tiene un equipazo. O sea, pensaba mejor de cinco. O sea, que si ya pierde hoy, el caja se gobierna está eliminado. No, uno, dos. Ganaría 2-1 el Barça. Que diga las palabras del delegado. Delegado, dime. ¡Coño! No, delegado, no. Entrenador, joder. Me dice... Molte emocionado, molte emocionado. Delegado. Ay, coño. Es que vale pa' todo. Vale pa' todo. Masajista, entrenador, delegado. No, no. No, no, no. La próxima ya al presidente del club. Oye, coño. Eso, aportando dinero ahí. Oye, coño. Una portabilidad, portabilidad. Quisiera ver quién maneja. Tiene que conseguir un patrocín en Movistar ahí. Coño. Como a la interview. No, no. Aspiraciones favoradas. Aspiraciones favoradas. Arcebansa. Le quitamos el patrocinador Arcebansa. O Almacenes Sancho. No, drogas vaquero. Drogas vaquero. Drogas vaquero. Drogas vaquero. Drogas vaquero. Drogas vaquero. Mira, coño. Cristalería en Madrid. Oye. Que... Que tenemos hueco pa' poner más... Que tenemos hueco pa' poner más... A que... 4,6 millones. Y con gastos de envío y todo, ¿no? Tirada, eh. Y luego... Un Mercedes pa' cada uno. Un Q9. Un Q3. Un Q3. Pero es muy bonito el Q3, eh. Me gusta, eh. Me decía el Q3, 4 de Q3. Suena mal, suena mal. Me decía el Q3. Me decía el Q3 y un Q3. Tengo un Q3 y un Q3. Vente el Q3 y un Q3. Vente el Q3. Sí, pero venías tú dándola, ¿qué te? Como no pagaba la multa... No, sí, no conduje. Ah, pero no lo conducías tú. No. Ah, le pensé que había costis. No, no, al final no. Me dijo, eso lo hacía el kilómetro de todo el viaje entero. Dicen que Melilla, putas y parros. No, nos quedamos a 14 kilómetros de Ceuta, eh. Putas y parros. Y en Melilla, en Melilla. En Melilla no. A 14 kilómetros de Ceuta y a 188 de Gibraltar. 188. Aquí estamos esperando las raciones. Ahí va Don San Rubén. Cristian aquí ya con su premio. Primer premio. El año pasa por un gol. Se quedó a un gol. El año ha pasado que cutre. 14 goles el máximo goleador y 13 el segundo. Claro, se perdieron la mitad de la liga cada uno. Por lesiones o sanciones. No, 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 no. Vicente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Dale, coño. Dale ahí. Dale ahí. Vicente, ¿qué grados exactamente tiene? ¿Qué graduación tiene esta? De 8,5 o 9. Ingenio técnico. ¿Qué graduación tiene Ingenio técnico? 8,5 o 9. A 10 no llega, eh. No llega a 10, ¿no? 8,5 o 9,5 más o menos. El año de fabricación de... Año de fabricación del anisete. No, esto tiene hace media hora que la noche. ¿Es chinchón o anis de mono? Es de 75. Año de la castellana. Venga, que eres un sumiller de estos de vino, coño. La castellana del anisete. Pero, bebe, bebe. ¿Quieres un sumiller? No, sí, ya he leído. Tiene un ligero tono de roble afrutado. Es muy espeso, es muy denso. Es muy... Tiene cuerpo. 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 Ligeros... Sabor afrutado a limón. Ligeros tonos de... De alfom... De alfom... De alfom... Ron Brugal. No sé quién. De esponja... Esponja reseca. Y sí tiene como... Valleta mojada. 1888. 1888. Las bebidas. Joder, ya tiene. Se ha mantenido bien, eh. No, pero... El Ron Brugal. El Ron Brugal. Vale, vale. Tu cuñado ahí. Estas son las novedades de este año. Eh... Santi? Un sancionado para... Santi? Empezamos limpios. Empezamos limpios. Es buena señal. Hasta Santi ya también se le pasó la sanción. Ya puede jugar el próximo día. Las novedades... Eh... Aquí. Una de las novedades para la temporada que viene. Esperen. Me voy a poner en forma y... Yo también quiero un año de esto. Planteármelo, pero... Pero joder, macho. Pero está jodido. Es que... Cuesta, eh. Sí, la verdad que hay que tener... Para que cumplí 34 hace una semana. Coño. Felicidades, joder. Ya había empezado un poco tarde. Gracias. Gracias. Y la otra por aquí. Nuestra copa, boludo. A mí diciéndome el anime. Bienvenido al clube de los 34. El año pasado no era el que fue de la sangría. No hay otra de patatas. 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 Así mi primo Javi tiene dos bandas. Y a los de los 35, fíjate ya. 35 caballos. Oye, los Seas Panda andaban con 35 caballos. Es bien que andaban. No hay otra de patatas. Sí, la verdad que no sale. Te cuidas, tío. Ahí ya, macho. Se llama como un chaval. Me han dicho a mí hoy en el curro. Mi compañera delante de 25 años me dice... Dice, macho, que tú ya tienes edad para tener hijos. Digo, joder, qué... Digo, hasta esta tía que ni me conocen. Digo, qué presión. Si te enojes... Buen provecho, chicos. Gracias. Gracias. Quienes, coño. Pinchas ahí, coño. Pinchas ahí, coño. Parece que yo digo... ¿Para qué coger? Si se... Ya estamos guiados. Pinchas ahí. Pinchas ahí. ¿Qué pasa? Venga. Que no, que no tiene nada, coño. Que no tiene nada, Vicente, joder. Que no, coño. Lo que pasa es que pica y ya la te va a tocar beber. No, sabe que no quema. Sí. Está alegre. Me agrada mucho tampoco. Pille por ahí. ¿Por qué te me has visto? Acá la camarero. Venga, hombre. Mira, yo quiero por aquí, Rubén, mira. Sí, que Manu parece que le da mucho al tema de las croquetas. Nada. Eso no sirve. Dale, Manu, ahí. Que no te caiga. Haciendo hueco. Ahí. Busca el hueco. Muy parquita esto, eh. Muchas gracias. Al final... Tú busca el hueco. Ya está todo. Yo quiero fortalecer el abdomen. Que me cría barriga. Claro, tío. Me gustan las croquetas y ya, no te quedas tú, que... Unos van a gimnasio, otros van a hacer la compra. Ahora lo que llevas son las cajas de leche. No, las de 12, las que había antiguamente. Ah, las de 12. Antes la gente bebía más leche porque eran de 12. ¿Te acuerdas? Ahora son de 6. Estamos más flojos que antes. Estamos más flojos que antes. Está bien. Yo me traía las de 12 aquí. Y ahora en cambio no puedo ni con las de 6. Y ahora en cambio no puedo ni con las de 6. ¿Qué? ¿Y estos brazos de qué? Ah, no pasa nada. No, eh. En la leche. En la leche. En la leche. Como ya. Sí, sí. Se vende menos leche. Creo que. Oye, cuando vayamos al pueblo hay que tener leche. Que vale a 57. Está tiradísima. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Oye, a lo mejor de los 86. Total. Si ha ido a los 60. Claro, claro. Claro, como el transporte allí es más barato llevarlo. Claro, claro. Ya no tienes edad. Estamos por ahí. Caja Segovia. ¿Cómo era Caja Segovia? Claro, que iba a minar la mano. ¿Cómo va el Caja? ¿Cómo va el Caja de Barcelona? ¿Cómo va el Caja de Barcelona? El Caja de Barcelona. Oye, ¿y si va a llamar Bankia Segovia? Bankia Segovia se llamará, ¿no? ¿Sí? No. Sí, sí. Le seguirá patrocinando Bankia. Como Caja Segovia. Patatas. Están suaves. Están suaves, coño. Ya se ha llegado el momento sin los ojos. No, hombre, coño. Para que veas mal. ¿Qué guarrada? Qué guarrada, bache. ¿Qué estás haciendo? Ya está, ya está. Venga, venga. Venga, venga. Con la mano llena de tabasco. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Imagínate. Una vez en un garito le rompí el globo. No es la para. Qué casualidad. Amando los patos. Yo me he perdido media temporada. Dos partidos. Ha sido de menos a más, eh. Ha sido de menos a más, eh. Meció un chicharro. Con la pierna izquierda ahí. El chicharro ese de control de Zemacu, el penalti que me dejó Cristian de generosidad, que dijo que lo tiré bastante bien. Sí, porque si no, llevaría 36 goles. Eso es como el que tiró Sergio Ramos, ¿te acuerdas? Que no se le dejó Cristiano, pero lo tiró Sergio Ramos. Me dejó Cristian tirar, le hicieron el... Pero ¿por qué fue? Cristiano hubiera marcado 42. Porque hizo uno así con la mano, y se quedó roja y expulsado. A uno de ellos... No, yo decía Sergio Ramos. No, da igual, de que está hablando Sergio Ramos. Cuenta, cuenta, habla. Pero ¿por qué se lo dejó Cristiano? No, es que no se lo dejó Cristiano. Es que lo cogió él, es una iniciativa propia. Dicen que, bueno... Ah, con el lugar. Sí. Ah, sí, es de piña peri ahí. Estaría picao. Si lo hubiera marcado, llevaría 42, si le dan 41, o 41 si le dan 40. O sea, oficialmente 41, ¿no? Vamos a ver, para el pichichi pase 41, pero para la bota de oro, 40. Ah, sí, sí. Eso, eso. Es enorme, es enorme y se queda cruda. Manu, pero nosotros sabemos elegir patrocinadores ya. Bien, nosotros ya lo hacemos con vista. Bueno, no tenéis tiros, va, ya. No me voy a... Oye, coño, qué buena. Estos tres que estamos de aquí, más ya tenemos ya más millas recorridos. En estos temas ya. Bueno, y Vicente también. Nosotros hemos elegido bien el patrocinador. Que pone buena razón. Hombre, lo hago yo, hombre. Ah, con garantizas que Antonio. No, bueno, no, 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 no. Es que no podemos ir a cualquier otro lado. Es que... Venga, rojo. Bueno, le vamos a quitar a ver si fichamos a Raúl. Va a proponer aquí un fichaje malo. Un delantero nato. Pero mucho tampoco. Un Raúl. Un 7. ¿No te vio nada? Ya, vamos, no. Un poco, no mucho. No, Vicente. No, no, no. ¿Dos? ¿Ya puedes arrepentir? Es muy paquete, tío. Hombre, no, pues yo no te he visto más, pues. Y al final mi primo se anima. Y al final mi primo se anima. ¿Se anima? Una copa por fin de semana, coño. Vamos, coño. En Taberna Alafán. Rubén. Una copa por fin de semana. Un contrato. Un contrato. Un contrato. Yo me quedo en el equipo. Si me invitáis una copita cada fin. ¿Qué cabrón? ¿Por qué te crees tú? ¿Cristiana Rodal? ¿Por qué? Eh, pues voy a empezar. Por cada gol que metas una copa. Voy a empezar. Y la 1. Hay que lo machín. Sí, por cada gol una copa. Y también nos tiene que patrocinar Hyundai. Tienes que mover tú los hilos. Hyundai. Me he dicho. Estaba a ver en la Zona Hyundai. Euro Limbos. No lo sé, tío. Se ha vuelto. Eh, ¿qué? Bueno, cada año cada año tienen menos. La verdad es que son las cosas que a daño cada año tienen menos. Por aquí con decorarte con los almirantes. Eso habíamos hablado de Puebla de Alcocer. Oye, he visto a un chaval de tu pueblo con una camiseta con el logotipo ese de la página web de tu pueblo. Que salen colorines el castillo, el sol. Una camiseta con eso. Ah, bueno, pero... Pero a poca más joven. No porque sale de la página. No, a poca de una vista de altura, ¿no? Una vista de altura, ¿no? No era un montaje como lo quise yo. Que la ha puesto en camiseta, ¿no? Pero de una vista de altura, ¿no? ¿De un equipo de allí? ¿Y qué? No sé, que... Bueno, no. Un chaval jovencito. No tenía 10-12 años. 13-6. 13-6. No estuvo tan mal. 13-6. Me acuerdo que me metí yo uno. ¿La mayor paliza quieres que te diga dónde fue, Perín? Ahí mismo. Un amistoso que nos metieron 17-1. Con lluvia. Ahí. En juveniles. ¿No metieron una paliza? ¿Oficial de paliza? El tierno de Álvaro. Que no sea... Porque se fue amistoso, ¿no? Que no sea el último. ¿Oficial de paliza? No me acuerdo. En preferente... En preferente que ganamos. O sea, la alegría del... Al poco sacrificio, 18-2. ¿Dónde metimos? 18-2. Es que el año de preferente, Peri... Es que ganamos la segunda vuelta todos los partidos. A los primeros y a los segundos les ganamos. Que eran buenos equipos. No. Empatamos con los segundos y ganamos a los primeros. ¿No? Estabas tú. Estabas tú, Cristian, Álvaro, Marcos, Marcos el Alto. Pedrito, Roberto... Álvaro, que en el rubio ese... Sí, estaba... Este año teníamos un equipazo. Teníamos un equipazo. ¿El qué era del HCA 92? Una rubia así... ¿Cómo se llamaba el equipo? ¿El nuestro? Eurolympus. ¿Igual? ¿Hasta qué año? Siempre se ha llamado igual. Lo que pasa es que le hemos cambiado... Está Bernalazán, E.O. Sanabria, E.O. Los Knights. Le hemos cambiado el nombre en plan coña. ¿Cómo se sigue llamando el Eurolympus? Ahora mismo es E.O. Tabernalazán. E.O. Tabernalazán. E.O. Tabernalazán. Por cambiarle un poco. Claro. Como el interview que se llama Inter Movistar, Airtel Movistar, Airtel no sé qué... Liga BBVA, Liga Adelante... Oye, la ACB se va a llamar Liga Endesa. ¿Qué coño que viene? La ACB va a ser la Liga Endesa. ¿Sí? ¿Qué coño que viene? ¿Qué coño que viene? ¿Esos son los que apoyan a Bildu, el BBVA. Sí. ¿Apoyan a Bildu? Anda, que Bildu. No. Pero ¿cómo le dejarían presentarse? ¿No me jodas? No sé, jueces progresistas. ¿Favora Zapatero? Hay que darle favor a Zapatero. ¿Qué jueces? ¿Qué jueces son los jueces, macho? No, pues eso son los jueces. ¡Cábolas ya! Creo que van a hacer una serie de fútbol. Una serie juvenil de fútbol para selección. Y voy a ir a hacer el casting de portero. Y Vicente también va de Míster, Míster España. ¿Pero qué serie es? No sé, algo como Oliver y Benji, pero de carne y hueso. ¿Ah, sí? Sí, lo van a hacer pronto. Pero no de dibujo, claro. No, no, va a ser tipo serie como compañeros, pero... Esta es la sección, aquí acumulamos más años, por aquí. Son por los años, Juan, no sé, es cierto. Y mira, y Manuel está justo en el momento, está pasando a la doda. Échátelo todo, ya. Estamos en la edad superior, por aquí acumulamos. Esta mitad acumula más años, menos. Esto es coger un móvil y sumar la edad de todos. Tú coges para allá, tú entras con los jóvenes. Oye, tú le sacas 10 años, no menos al más joven. El más joven es Juliette. Héctor, Héctor, ¿quién es más joven? Juliette o tú? Juliette, ¿no? No, Héctor. ¿El más joven es Héctor? No, Juliette, diciembre. Ah, no, el más joven es Juliette. Pero de los 7 y 7. Y tú del 75. Dije que es que tu primo ha dicho el mejor para tirarte ahí. He dicho el mejor. Te le tiendo y me quedo seco. Oye, el librador. Pues fíjate, le saco pues... ¿Me ha joven que tu hermana? Unos meses más joven que mi hermana. El 88 de diciembre y mi hermana de mayo. El 88. ¿Para mí no se me echa ahí, coño, que no se me sube esto? Echa ahí un poco de... Echa ahí que esto no se sube nada, Vicente. Mira, mira, mira. Que mañana me voy a ver a OBK, macho, la lluvia. Hierro las entradas, voy al cajero y no me salen. Me han salido las de Carlos Latre y no me salen las otras. Y voy a tener que imprimirlas mañana y le compro un cartucho. No se imprimirla. Ojalá lo ha tratado ni bien, ¿no? No ha sido todavía... No, voy donde mi padre. Oye, ¿no? ¿Qué es eso? Esa es que yo... 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 Que te muerdes. Dentro de poco vamos a pedir. Chao. 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 Bueno, si queréis pedimos una sangría así muy cargada, eh. Pedimos una sangría... ¿Una sangría así de estas con un alicete? Como viene de nuestras amigas para que le llamara. Bueno... Es bueno... Bueno... Bueno, pues mira, hay unas fotos ahí en el vídeo. Coño, que me llamó la marina. Conmigo soy promoción. A ver, ahí es que nació. Y no me has pensado en la sangría de buenas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No jodas. Sí, sí, sí. Hombre, pues yo me sé otro que estando al lado, le invito al padre de Chema. Chema, no me di cuenta. Y me invito al padre de Chema y el Chema al lado. Y le dice, bueno, Chema, ¿qué tal? No me di cuenta, macho, me quedé todo cortado. Vamos a ir hasta Movor Moveros. El Chema no se dio cuenta, ¿no? 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 El Chema no se dio cuenta. El Chema iba detrás mía, ¿eh? No, pero cualquier día te llega... Que sepas que a Vicente yo no le dirijo la palabra. Que ya me ha tocado las narices invitando a mi padre. Encima la ha invitado muy mal. Bueno, madre mía, esto sí que es un momento histórico. Cuando yo me di cuenta, pues ya se lo hago. Solo con Coca-Cola. Te habrá. Tres y cinco pocos. Pero te habrás traído una petaca, ¿no? Para meterle ahí igual algo de alcohol. Vamos a poner Rubén. No sabía que tuviera un equipo tan sano, ¿eh? Como que sano, hombre, ¿eh? Solo mi primo, que está muy raro. Love, Union, Peace. El nuevo disco de Warga Plus Band, Love, Union, Peace. Y le tiro con un... Y le atizo Chema a Alberto. El disco de Love, Union, Peace. Y quién se le mete con un... Pero eso lo existe, ¿no? Sí, Love, Union, Peace. Estás acostumbrado un poco a hacer el equipo de fútbol. ¿Qué te lo has acostumbrado? Yo he pillado un pedo hoy y estoy a hacer el domingo jodido. Hay un estudio. Hay un estudio. Y dice... Te parece que hay poca bebida aquí, ¿no? Ya no. Tenía ahí ocho años. Ese ha pagado domingo y esa era el tránsito. Bueno, así vas. Así vas. Bueno, y Vicente un domingo pidiendo minis de Boca con Coca-Cola. En Fuenlabrada un domingo, que no había ni Dios. Y al día siguiente era tranquilo. ¿A que sí? Lo haces ahora y... Y es cuando ligaba. Cuando, cuando, cuando. Y encima ligó con la Sandra aquella. En Fuenlabrada, macho. En otro tiempo. Cuando llegan a esta vía, Vicente. Ahora hay una etapa de crisis. De crisis en la Cráiter. Cuando lleguen a la derecha. ¡Arriba España, coño! ¡Arriba Franco, bro! ¡Cállate que la ligamos! ¡Arriba España, tío! ¡Arriba España! Dice cuando vuelva a la derecha. Es que... Tiene la camiseta con la estrella. Oye, Héctor, Héctor. ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Dile! ¡Dile! Que Bazar Patria tiene una tienda en Madrid. ¡Héctor! ¡Héctor! ¿Qué sabes? ¿Tú sabes lo que es BazarPatria.com? Sí, a mí me compré otro día yo unas camisetas de ropa. Pues sabes que ahí tienen una tienda en Madrid. Que vas a ver cosas. No sabías. Cerca donde trabaja Ana. Bazar Patria tiene una tienda. Bazar Patria. Y tiene una sección de José Antonio. Bueno, y Casa Pérez. Casa Pérez no la vista. Casa Pérez. Casa Pérez tiene que ver en Casa Pérez. Pero que... Héctor, tienes que ver en Casa Pérez. Casa Pérez. Casa Pérez estaba yo. Y entonces dije, coño, ¿cómo tú ya has dejado? Que Santi es de izquierdas, hombre. Que Santi es de izquierdas, hombre. Que Santi es de izquierdas. Somos compañeros de Jara y Sedal. Ah, pero Santi es de izquierdas. Jara, en García Sola, y en Lollana. Somos compañeros de Jara y Sedal, Trofeo Pesca. No, 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 no. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién es una tienda? Repite esto. El asamuera de Jara y Sedal. Pues digo, el asamuero franco se lo ha tirado. No, no, no. Si me lo ha ido al golf. Se ha ido agarrándome. ¡Caya, jajaja! Lo próximo un colacadito que se te está subiendo que te cagas. ¿Un colacadito con qué? ¿Un colacadito con qué? Con Ron. Yo me tomo uno Barceló con Linus con la carta Yo me tomo Barceló con na Barceló, na Un Barceló, na A Santi no le expulsan mientras no le pide el calvo Aquí vemos a los dos expulsados Santi y Julio Julio también ha tenido una expulsión Tenemos el número 3 Número 13 Número 11 El 7 El 8 Sí, los domingos Los domingos Aquí vemos al número Ahora, no quita que alguno me vaya Yo aviso que voy ¿Qué número eres tú? En el 5 ¿Qué número era? En el cuadro está ¿En el 4? El 5 ¿Cómo un entrenador no sabe el número? Este era el 9, este el 12 Este el 1 y este el 10 Que dejo el número O sea, tú no te tienes que casar Cuando te ves el anillo ya, macho No, sí Eso es otra cosa O sea, tú te vas a comprar un anillo Y automáticamente Yo tengo el anillo Guardatelo en el ollo Y tú no tienes que casar Qué cabrón Eso está grabado, Cristian Eso está grabado, Cristian Mañana en YouTube Mañana en YouTube Este minuto solo Ahí sale Cristian Cristian No, no, no En el Facebook En la nación es polémica ¿Por qué? La polémica que hay aquí Dice tú Que te vas a dar el anillo Julio Y digo Esto me ha llenado en YouTube A primera hora No, no, no En Facebook Nada más abrir la página del Marca ¿Qué es lo que es? Ah, lo de Balnex te roba, eh Normalmente solo la despedida En el Málaga, eh Manda huevos No, no En el Madrid que es polémica En el Madrid En el Madrid es polémica Mira, mira, mira Lo quiere decir Que le ha dicho el Málaga Que es raro, ¿no? Y el del Málaga Y ahora sale fuera Madre, qué polémica No, no, no No, no Qué bueno, tío Llora ¿Y lo hay aquí por Málaga? ¿Málaga? Tú la van, no la van No, no, macho Hombre 100 millones de euros ¿Bartista? ¿Ha dado el moro para fichar? ¿Bartista? 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 Vamos a Vicente con Z Vicente Un extremo izquierdo de garantía Más táctico Como C Roberto Cezerino con Z Que era bueno No como el gaitero de Sanabria Que era con C Y era un hombre del siglo pasado Cezerino La leche La canción de Que bien tocaba la gaita El gaitero Z Cezerino La, na, 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 na ¿Esta es el gaitero de tu pueblo? Esa es una canción con gaita ¿Pero no el gaitero de tu pueblo? Sí, es de Pedrazales Será un tío de Pedrazales El gaitero de tu pueblo Que los gaiteros de Pedrazales de ahora Que son dos hermanos Son hijos de ese hombre Ah, bueno Son de ese hombre Los gaiteros de Pedrazales famosos Son hijos de ese hombre ¿Cuál es el bolso? Es un gaitero buenísimo Pero esos más son de gaitán Dicen, coño Bueno, cogeis, dale uno a cada uno, y se deleiten con el photoshop. CS3, creo que es pirateado totalmente. Ahora ya seguro que ni lo notas. Cuando quieras vamos, ¿vale? Es llamarte, esto es un obsequio del club. Coño, habrá más, si no hay más. Tengo dos. Ellos tienen DVD además. Esto lo paga el patrocinador. Esto está totalmente pago. Chavales, hay que hacer la coña. Tenemos aquí la alineación, empezamos por la ojo derecha. Con el número 8, Andrés Siniestra. Andrés Siniestra, Xavi Hernández. Como si te parece todo Xavi Hernández. Cristian es Pedrito. No, hombre. Rubén es... Rubén, ¿quién podría ser? Maswell, ¿no? Maswell. No, Rockenbach, es Rockenbach. Es Rockenbach. Vamos a desfasar. Vamos a desfasar. Julio. Julio es Winston Bogarte. Igual. Igual. Oye, pues Rey Sikker creo que puede ser el entrenador del Badajoz, ¿eh? Defienden a preferente. Rey Sikker saldrá otro día y digo, coño, digo, joder. A lo mejor lo sube a segunda, está en segunda B. ¿O lo baja preferente? No, pero de segunda B no jodas, ¿eh? Lo baja tres categorías de golpes. Lo ponían a autista en el periódico, que no era alguno, ¿no? Pero... Bueno, no sé, ¿verdad? Ya sería Luis Enrique, el entrenador. Manu de portero, eres... Luis Enrique con lo bien que le cae. Marco Sendak. Es un poco aparte ese tío. Y la de Vicente es un montaje con toda la cara de Vicente. ¿Todas son la cara de Vicente? No. El tipo Golangé. El de México. Jorge Campos. Tiene doble, ¿no? Tiene doble... Sí. No, 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 no. Eh, a veces de calidad, ¿eh? ¿Es distinta o qué? No, es la misma, es la misma. No, pero estamos, vamos. Jorge Campos. Hay algunas que son diferentes, creo, los colores. Ah, esta no tiene por aquí. Sí, hombre. No, pero mira, tiene doble. Te ha llevado de las buenas, eh, jodido. Te ha llevado de tener eso, oye. No, a ver, macho, eso... Eso te paga, eh. Eso es calidad, eh. Eso es calidad, eh. Eso es calidad. Tiene doble para meter aquí cosa. Eso para el año que viene... 95 euros pagas. Y encima, accionista. Y mira, tú. Higuita jugó un año en el Valladolid. O dos, o dos. Y en el Badajoz, seguro. No, hombre. El regalador físico. No, pero ¿quí cojo en Extremadura? Oye, el traje es bonito como Newcastle. Sí, es como Newcastle, lo que hace yo. Ahí es chulo, eh. No sé. ¿Qué marca tiene el Badajoz de camiseta? Bemiser, ¿no? ¿Cuál edad? No me acuerdo. ¿Qué marca tenía? ¿Bemiser o...? El Badajoz de camiseta de... ¿Qué marca? Mira, que te voy a regalar. ¿Qué va a poner? Nice. Tienes nice. Agones. Agones. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo se nota? Que en la foto... Tú y yo somos los auténticos guys. Agarrados y alegres ahí. Y tú te vas, macho. Es que... No, no, me quedo. Ah, que te quedo ya, oficialmente. Mañana sale en el larguero ya. Ya está la cláusula. ¿Y con el número? ¿Qué número eres? Una botella de ron por gol. Ah, pero el nueve ya te pierdas el nueve. Ya te pierdas el nueve. En el partido de las doce va a salir. ¿Que el nueve es pasante? Héctor, el nueve ya como estaba mala suerte coge el diez. El nueve pasante. El nueve pasante. El nueve pasante. Sí. Un acuerdo aquí. Un acuerdo marco. Está el problema. No se va a dejar. No se va a dejar. Vale, vale. No me lo voy a dejar. 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 Bueno, el Manu me va a beber. Dice yo no, yo no. No me lo voy a dejar. No me lo voy a dejar. No me lo voy a dejar. Mira, pues nada. Lo que tienen preparado. Un paseo. ¿Eh? No. No piensas que llevamos aquí dos horas. Guay. Una hora más. Una hora más. O sea, en tres horas un par de pasesos. No, no. No, no. No, no. No, no. Está buenísimo, tío. Pues ya está. Ahí, ahí, coño. Ahora ahí. Los dos goles que marcó en Valencia. Escuela. ¿Qué propones? ¿Qué propones? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Repite? Yo propongo que cuando termine el partidito una cervecita... Lo malo que los domingos cierran. Me cago en ti. No, pero aquí no. Pero donde pille, ¿eh? Donde pille, ¿eh? ¿Donde pille? Esa es la mía. Malo eso es eso. Está ligado a mano, ¿eh? Toper. 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 Toper, me parece que se llama. Toper. Toper. Pero esta no es actual del Badajoz. Esta es de cuando estuvo el argentino aquel, me parece, Parmalat. Sí. Una página oficial, Marcos. Joder, machiste, tío. Que quede con la ruina del equipo, ¿eh? Ya te digo, ir de Badajoz a la tercera. Busca la página oficial, que este de Badajoz... No sé cómo se llama. Que te vienen las camisetas y la tienda, que tienen muchos productos. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te levantas? ¿Eh? ¿Por qué te levantas? Se le hinchan las piernas, dice. Se le hinchan las piernas, ¿eh? Venga. Bueno, Santi. Bueno, chavales. Vale, venga, ya nos vemos. Bueno, Santi. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que se le fuga. Se le va, ¿eh? No me ve. No me ve, dice. ¿Este se va ya? No, yo me quedo. No, joder. Creo que decimos dos, señor de tira. ¿Quién? Mucho recorrido. Venga, Santi. Nos vemos. Hasta luego. Y ahora se da otra vuelta. Un tío educado. Estaba lejos de mí. De que se le hinchan las piernas. Se le hinchan las piernas. ¡Hola, coño! A base de Coca-Cola. Dicen, coño, bebe eso que joder, que se va a quedar rancio. No, coño. Venga, hombre. No me ha quedado bien la... No te ha gustado. Dicen, ¿no te ha gustado? Dicen, pon un par de dios. ¡Que no nos patrocina! Son patrocina, son patrocina, no No, 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 no Dime, me gusta Dos o tres Vale Que no, que no Díete, coño Que dejas el coche aparcado ahí Y te llevo yo a casa, joder Yo pensaba que me había cogido todo Joder Venga, viste, coño Intente que puede emborracharse Cuéntate que le llevemos a... No, no, no Vamos a... a Frankfurt A Frankfurt Ahí, en la Quinta Asturias Ah, aquel que hay allí, en la carretera Tengo un compañero que tiene Tengo un compañero que está a casa y tiene dos Y dice, va Es un putero Es un putero Igual Me hice los viernes Todos los viernes igual, trunco Te digo que te invito y no vienes Todos los viernes al Frankfurt A Vicente A Frankfurt ¿Cómo era ese que había él? ¿Cuánto? El Lord El Club Lord A los del Burger King El Club Lord Y había otro Club Marvy Cuando acompañaste Salda Ahí salía al Elefante de Oro Que dice Dos Coca-Cola No, dos pantas de limón ¿Cuánto es? Y dice el tío, 1200 Yo ya me descojones, che Me dame la llave que me voy A correrse a dar una vuelta con el 4L Digo, 1200 macho, dos pantas de limón Y te empezaste la desfollada Claro, empecé me dio a reír Y digo, tenme la llave que me la reconozca A 600 cada pantas Joder, macho A 600 para cada pantas Imaginar dos copas Hoy en día, 50 euros ¿Cuántas euros dos copas? No, lo equivalente Joder, solo por echar un vistazo ¿O qué pantas de latino? ¿Cómo que dicen? Festival de la Oti que ganó, no? No, de la Oti, sí De la Oti, no ¿Pero cómo, Vicente? ¿Cómo, Vicente? ¡Vamos, vamos, Vicente! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! Te falta alcohol, macho Te falta alcohol Latino Latino Tengo una copa de vino ¿No tiene la copa de vino en el poste? Es una foto ahí Joder, pita, la llévate, coño Es bien cantado a ese hombre, eh Sí, tiene una voz preciosa ¿De qué año era? ¿De qué año era? ¿De qué año era? ¿Año y altitud? ¿Año y altitud? Como Nino Bravo La gente en Levante tiene buena voz La gente valenciana tiene buena voz Medio Oye, además si compras un móvil de esos te dice la altitud, tío Ya, ya Porque ya que el reloj ese que te lo marca mal siempre Y la temperatura No, temperatura no te dice No, temperatura no te dice Pues te dice altitud y kilómetros hora ¿Temperatura es...? No, temperatura no dice ¿Qué queréis? Un postrecito Postre, venga Sí Un cafelillo ¿Qué tenéis? Mira, de postre si queréis tenéis pudin Flan Arroz con leche Yogurt Cuajadas Sandía, melón Cerezas Un heladito Helado 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 Bebe coño Mira lo que ha hecho Julio, mira lo que ha hecho Ha hecho esto como de coger para beber Pero ha hecho Pero coño, ha hecho eso Dice coño Macho, no eres español Jajaja Es que no, no, vamos Parece esta patera Mira, ahí con su agua Yo no he oído agua Bebe ahí ¿Queréis que estás más seco que la hostia? Yo café no, ¿queréis café chavales? ¿Café? ¿Café? Venga, café Está para jubilar, está para un bingo Vamos al bingo Vamos al bingo ¿Tú te crees que no he entrado en mi puta vida un bingo? Yo tampoco Oye, por cierto que Jimmy si no Si se apuntará Además vive en Miraflores que yo no lo sabía Hasta que le digamos los 70 euros Se lo damos Se lo damos a plazo A plazo, coño A 30 años Dice, tienes que mover Para fichar a Jimmy hay que hacer una hipoteca a 30 años Para los 70 euros Hay que empezar a moverlo con caja de Badajoz ¿Por qué? Pobre hombre Yo quiero a Ray Siger Escucha, yo quiero... Yo quiero a Ray Siger como... Escucha, yo quiero a Ray Siger como segundo entrenador en el Olympus A Ray Siger Llamo a Ray Siger Vamos a ver que hemos metido la zalpa Con 3,000, 3,000 Con 3,000, 3,000 Así, además de ir Si queréis De nada Le ponemos una hipoteca a 30 años para pagar 70 euros A Jimmy Dice Julio no, lo código va a ser el último día Si no vamos a ir hasta las 3, hasta las 4 Si no da tiempo ahí Un reloj que vale 400 segundos Pero tú ahora mismo de soltero Que tú podrías estar ahí viviendo la vida Como macho Y tener que dar cuentas a nadie No hace falta desmelenarte macho ahí Vamos a Madrid Eh, vamos a Madrid Al Golden Al Golden Gran Vía De puta de la casa campo 40 años que van a los que van a por chavales jóvenes Te he currado a mi suero ¡Sí! Vicente Hay que celebrarlo Estas cenas hay que celebrarlas Rematando a la faena Tienen que rematar como Paquirrin, coño Que ayer por la noche hoy ya estará también dándole Para que tenés que ocupar esta novedad Paquirrin, ¿eh? Y la verdad que no es tan tonto como Tristan, vamos Yo no he violado Normal, yo no he violado, ¿eh? Normal, lo demás no hemos hundido Igual, yo digo igual, ¿eh? Vamos a... Bueno, se nos ponen la mano la pasta, o sea que... Sí Que te entró Lidia Vos en Pozuelo Eso, exactamente No, que la vi, la vi a Lidia Vos Iba yo colonel este militar y... Dando un paseo Y... Y no como que yo verla de conocerla Pero la mía es una guapa Un milito...